En talca, intendente de la región del Maule, Pablo Milat y seremia de gobierno, Jorge Guzmán, se reúnen con fiscal regional Mauricio Richards para hacer entrega de un oficio con informe de la Contraloría General de la República que detectó faltas administrativas graves al interior de lo que es el gobierno regional del Maule. Se detectaron algunas anomalías en gastos de recursos públicos. Nosotros vinimos a dejar la información a la Fiscalía para que ellos determinen si hay algún delito con respecto a este mal uso de recursos fiscales. Y también resaltando que este tipo de hechos que a veces son reiterativos a la administración pública tienen que ser denunciados, y esto es un mensaje a todo Chile, denuncien los mal usos de dinero que corresponde a todos los chilenos para el beneficio de la región. Nosotros vamos a defender fehacientemente todos los recursos para que llegue a quien los necesite, y no que algunas personas puedan hacer un mal uso de estos recursos. Eventualmente podrían ser constitutivas de delito y que las autoridades de gobierno sean investigadas judicialmente para determinar si existe o no delito y o responsables. Lo que hace el Intendente hoy día es poner a disposición de la Fiscalía, del Fiscal Regional, los antecedentes respecto a un informe que presenta la Contraloría del año 2017, el informe 770, que es de público conocimiento, y que establece falta administrativa. Ahora lo que hace el Intendente es ponerlo a antecedentes a disposición de la Fiscalía porque creemos o consideramos que pueden haber eventuales delitos en la constitución de estos hechos. Eso es lo que se pone en antecedentes y hoy día será la Fiscalía, como ente público, como Ministerio Público, quien determinará si existen o no delitos asociados a estos gastos públicos que nosotros tenemos que resguardar. Tras conocerse este informe, el Intendente decidió conformar una comisión investigadora y de forma paralela además dejó a la disposición del Consejo de Defensa del Estado.